El corazón me dice que sí, que estás segura y vale la pena apostar por ti. Y yo me enamoré de ti, de la luz de tu mirada, tu sonrisa descarada. Y yo me enamoré de ti. Oigan, pues como les dije, nos visita en el foro un cantante colombiano. Colombiano, que ya se sabe mucho acerca del rollo de México. Exponente del género urbano. Está promocionando esto que estamos viendo, que es un más reciente sencillo, Me Enamoré de Ti. Bienvenido al foro, Pipe Cruz. ¡Un aplauso! ¿Cómo estamos? Igual, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Feliz de estar aquí en BlaBlaShow. Pues sí, venimos a promocionar mi nuevo single, Me Enamoré de Ti. Ahí como lo pueden, no sé si lo están checando en este momento. Sí, este video lo grabaron en Colombia, ¿cierto? Sí, tuvimos la oportunidad de grabarlo en un lugar que se llama Guatapé. Ok. Pues la temática sobre el video, tratamos de hacerlo como que fueran dos modelos, pero que en realidad solo eran como una, pero que manejaban como distintas facetas, ¿no? O sea, Me Enamoré como de una persona que tiene varias facetas, según el video, ¿no? Lo que tratamos de hacer. Se ve ahí en Guatapé, se ve el Peñón, se ven lugares como muy chéveres en el paisaje. Y sí, básicamente fue eso. Lo grabamos en dos, tres días, lo alcanzamos a ver. Tú empezaste por ahí de 2013, si no me están mintiendo. Sí, ya llevo tiempito, ya llevo tiempito. O sea, no, no, pareciera que empecé hace poco, pero no, ya llevo mis cinco añitos. Exacto. ¿Qué tanto aprendes del 2013 al 2018 como artista? O sea, ¿cómo ves la primera canción que sacaste y la comparas con esta? ¿Cómo sientes la evolución tú ya como artista? Es curioso, ¿no? Porque siempre los artistas decimos, hay mucha evolución, ¿no? Sí, pero... Mucha madurez, pero sí siento que sí ha habido evolución madurez. Pero cuando te sientas y la ves, porque la vas viviendo y vas viendo cómo creces y te gustan cosas nuevas y vives cosas nuevas. Pero realmente cuando te sientas y pones la primera y la última, ¿qué sientes? Sí, sí, se siente un cambio muy impresionante. Es más, si escuchan, cuando tengan la oportunidad de escuchar un poco de mis canciones anteriores, hasta mi voz cambió un poco. O sea, tuve la oportunidad como de mejorar mucho, de evolucionar más mi voz. En esa se siente como con más fuerza, como con más potencia, más cambios. Sí, más madurez, entonces sí se siente como mucha madurez. ¿Y qué es lo que tú escuchas en tu casa de música? ¿En mi casa? Ajá. Ah, sí, relax. De tu vida personal. Yo escucho de todo. O sea, soy todoterreno, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que más te gusta ahora? ¿O qué es lo que más venías oyendo? Mira que estaba escuchando reggaetoncito, pero del viejo. O sea, ahorita estaba escuchando, pero del viejo. Ya, ya hay reggaeton, vintage. Tony Dice, Bizzini, Yandel. Sí. El vintage. El vintage. Sí, también escuchaba, o sea, escucho, ponle que escucho norteñas. O sea, banda me gusta, escuchar el Bebeto, cosas así. Me gusta también escuchar mariachi, estilo Alejandro Fernández. Sí, de todo. O sea, me entiendes, de todo terreno. ¿Y qué tanto influye en la música que oyes y en la música que haces? Influye en la potencia vocal, ¿sabes? O sea, sí me gusta escuchar ese tipo de artistas porque me gusta como analizar qué es lo que suelen cantar. Y siempre, desde chiquillo, ¿te acuerdas de ti y pensabas que querías cantar? ¿O querías ser astronauta primero? Pues, mira que sí hice, o sea, sí hice como de todo un poco, ¿no? Sí. Tú sabes que como, bueno, hay gente que tiende como a checar qué es lo que en realidad le gusta, pero se toma su tiempito, me tomé mi tiempito. Y ponle que ya a los 18 años sí me decidí por lo que me hiciste. Ya dije, bueno, esto es como que lo que en realidad sí me está llegando al corazón. El resto, la verdad, no lo sentía mucho. Entonces, dije, no, pues empezamos a hacer música y desde entonces estoy haciendo música. Y hablando de me enamoré de ti, ¿qué tan enamoradizo eres tú? ¿O cómo te definirías en ese sentido? Enamoradizo, oye, ¿me diste duro? Sí, soy enamoradizo. ¿Sí? ¿Te enamoras fácil? Sí, sí, me enamoro relativamente fácil, aunque ya he aprendido, ¿no? Con el tiempo uno... Sí, me enamoro fácil, pero ya los golpes no van tan duro, ¿me entiendes? Como que ya vas así, como que pues uno es enamoradizo, pero no tonto. Ah, eso es lo que va pasando. Eso es lo bueno, el amador es. Sí, exactamente. ¿Qué podemos esperar de ti? Este es un single, viene un disco, viene P, estás haciendo nuevas canciones. ¿Qué vamos a escuchar de Pipe Cruz próximamente? Pues estamos enfocados en singles por ahora. Tú sabes que ahora, pues... La nueva forma, claro. Ya la gente ya no compra álbums. Entonces, pues yo llevo ya más de tres singles. Este ya sería como mi cuarto single. Y estaríamos enfocados luego, nuevamente, a sacar otros singles. Y ponle que ya después de tener unos diez singles, ahí sí ya tal vez habíamos un álbum, pero por ahora, singles. ¿Y cómo ves eso también? ¿Cómo ves esta evolución para enseñar tu música? Antes tenías que esperarte a que una disquera te juntara 12 canciones, produjera 12 canciones. Y ahora, como bien estás diciendo, puedes hacer una rola, producirla y enseñarla. Y decidir que la gente, dejar que la gente decida, más bien. ¿Cómo ves esta evolución que está pasando en la música? Pues es chévere, ¿no? Porque le da como oportunidad a muchos artistas que también están empezando apenas, que no tienen el apoyo tampoco financiero de muchos, de disqueras grandes o de apoyo de quien sea. Entonces, es como una oportunidad para ellos de sacar su single, de darse a conocer. Un ejemplo, Manuel Turizo. Sí, claro. Él empezó con su solo single, sin apoyo de nadie, lo subió. ¿Y ahora? Y fue un hitazo, ¿me entiendes? Entonces, ponle, eso es una oportunidad para cualquier artista de darse a conocer de una manera sencilla. Y las redes sociales, ¿tú usas redes sociales? ¿Qué opinas de este uso de redes sociales de estas generaciones? Que realmente es la forma de comunicación número uno con sus artistas, con su familia, con sus amigos. ¿Qué opinas de este momento en la historia y las redes sociales? Es muy chévere, aunque siento que se está saturando impresionante. Como que todos quieren meter cosas, ¿me entiendes? Siento que es muy chévere, pero que se enfoquen en dar un contenido que sea aportante. Es lo que yo considero. Porque hay mucha gente que sí se está metiendo, pero como por meterse, o tal vez ego o algo así. Exacto. Pero siento que lo chévere sería como meterse y enfocarse como en promover algo productivo para la gente, para los niños, para todos. ¿Y tú sí manejas tus redes? Sí, yo manejo todo. ¿Te debierte contestar todo eso? Sí, 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 claro. Y están saliendo, estuvieron saliendo para que le escriban cosas y comprobemos si sí. Si sí va y les da like. Una buena prueba. Ah, es una buena prueba. Oye, Pipe, pues muchas gracias, espero que no se lo olvides que estés por acá. Estoy seguro que van a estar oyendo mucho más de Pipe, así que váyanse a la plataforma musical que escojan y pónganle una orejita a él porque viene con todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y nosotros nos vemos a un corte y regresamos. Y yo me enamoré de ti, de la luz de tu mirada, tu sonrisa descarada, y yo me enamoré de ti, y aunque tú.